Iniciamos con la hora loca! Invitamos a todos a bailar Listo, invitamos a la quinceañera al centro de la pista a bailar Listo, invitamos a la quinceañera al centro de la pista a bailar Listo, invitamos a la quinceañera al centro de la pista a bailar Listo, invitamos a la quinceañera al centro de la pista a bailar Listo, invitamos a la quinceañera al centro de la pista a bailar ¡Esto! ¡Infríndelo! ¡Esto! ¡Sanque de control! ¡Arriba! ¡Arriba el escravo! ¡Arriba el escravo! ¡Esto! ¡Excel! No importa lo que de mi salida Que busque su vida, que yo vivo a la mía Que solo es un marido de cruz del momento Que el tiempo se acabe y va a traer más vida Voy a ver todo mi vida Sigo vacilando de par y todos los días Voy a ver todo mi vida ¡Foxi, foxi! ¡Foxi, foxi! ¡Foxi, foxi! ¡Foxi, foxi! Y ya en la decoteca ¡Eso! ¡Felicidades, verdad! ¡Y vamos a verdad! ¡Y preparado! ¡Bailando, bailando, 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 bailando! ¡Sentando! ¡Subo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Arriba, arriba! ¡La derecha, derecha! ¡A la izquierda, izquierda! ¡Y para atrás, 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 para atrás, para adelante! ¡Explente! ¡Brigando! ¡Sentando! ¡Y vamos a estar chabelando! ¡Vamos a ser chabelando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Brigo! 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 ¡Eso! ¡Sembaría! ¡Brigo! ¡Brigo! ¡Vamos! Un chiquitito, en la chiquitito Yeah, yeah, yeah Quiero poner la piedra Don't stop the pie Yeah, yeah, yeah Quiero poner la piedra Don't stop the pie I say you're having a good time Yeah, yeah, yeah Quiero poner la piedra Don't stop the pie ¡Arriba! ¡Arriba! Quiero poner la piedra Don't stop the pie ¡Arriba! 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 ¡Ey! A ver, ¿no qué es el chamellar? ¡Me levanta la mano el chamellar! ¡Ey! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bailando! ¡Arriba! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! Y que sigan, que sigan ¡Como! 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 y 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 2 3 4 8 8 8 9 10 11 12 12 13 15 15 ¡Suba! 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 ¡Ey! ¡Suba! ¡Ni importa que no lo conozcas! ¡Suba! ¡Toma! ¡Suba! 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 Mierda es el sábado ¡Eso! ¡Eso! ¡Invenido! ¡Arriba! 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 ¡Ey! ¡Arriba! ¡Epa! ¡Envante el día de hoy! ¡Un estudio con nosotros! ¡Invenido! ¡Soma! Al menos levanta el fío, al menos mirando su cuerpo, mirando su abierto como es. Al menos levanta el fío, al menos mirando su cuerpo, mirando su abierto como es. Ella adora ese ritmo, que él no sabe sonar. Ella en quebra de bola y en vez de morir se te se va. Él no gosta de despejar, él no sabe de la gira. Él no gira, él no kilogram de latín, él no sabe de las monstеты como es. Él noרכa, él no Tang. Él no sabe, él no sabe, él no sabe de la gira. Él no gira, él no scène de la gira. Él no부�se como es. Él no sabe, él no'Molko. Él no sabe, él no sabe de la gira. Él no cuenta de la gira. Abuelo levanto pies, manejo girando su cuerpo, en la boca de tu mano. ¡Ey! ¡Ey! Y por el otro lado. ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Adelante! ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Acadento! ¡Ey! ¡Como! ¡Ey! 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 ¡Vámonos! ¡Como! 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 ¡Arriba! ¡En el pecho! ¡Adelante! ¡Ey! 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 ¡Rápido! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rápido! ¡Esta! ¡Ey! ¡Esta me encanta! Y la boca queda ahí La boca, la boca, la boca Y la boca, la boca, la boca La boca, la boca, la boca Y la boca, la boca Y la boca, la boca Y la boca, 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 la boca Y la boca, 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 la boca, la boca ¡Arriba! ¡Saltando! ¿Y cómo es? ¡Epa! 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 ¡Eso no es muy mal! ¡Y que me escuchen! ¡Porque no hemos tratado un momento de nuestras vidas! ¡Fuertes! ¡Qué mucho! ¡Y que digas! ¡Yo no quería! ¡No viva normal! ¡Vale! ¡Y que se escuchen! ¡Vamos! ¡Puedo seguir mi vocación! ¡Comunista! ¡Porque yo! ¡No quiero trabajar! ¡Y no quiero estudiar! ¡No me quiero trabajar! ¡Quiero tocar la guitarra todo el día! ¡Y quiero aprender que el amor de mí! ¡Eso! ¡Porque yo! ¡No quiero trabajar! ¡No quiero estudiar! ¡No me quiero lanzar! ¡No me quiero trabajar! ¡No me quiero! ¡Vamos! ¡No me quiero! ¡No! ¡No me quiero! ¡Epa! Ese humor, ese malillo Como? Desde que eres soy yo Salto Mario de corazón Y si te gusta que estás Ahora te gusta que estoy Yo, te quiero más Mario de corazón ¡Ahhh! ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó por el perro? ¿Dónde está el padrino? ¿El padrino? ¿Estoy buscando el padrino? ¿Dónde está el padrino? ¿Dónde está el padrino? ¡Oiga, pero dónde está el padrino! ¿Quién es el padrino? ¿No hay padrino? ¿Que no hay padrino? ¿No hay padrino? ¿Quién es el padrino? ¡Eh! ¡Oiga, Fernando, ¿dónde está el padrino? ¡Eh! ¡Eso! 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 ¡Eso, el padrino, el padrino! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora busco la madrina! ¡Y la madrina! ¡Perojo! ¡Perojo arriba! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se cansaron No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos para arriba Para arriba Para arriba ¡Esto! Yo quiero mover tus piernas Para no perderte más Quiero moverte más Yo romperé tus ojos ¡Esta! Yo quemaré tus piernas Para no perderte más Para no perderte más ¡Arriba toda la gente Que ha sufrido por amor! ¡Echo! 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 ¡Ey! ¡Echo! 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 ¡Y seguimos! 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 ¡Eso! ¡Qué bonitas somos! 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 ¿Quién llegó? ¡Vamos ahí! ¡Qué rico! Mira, vamos arriba, vamos arriba, mi gente ¡Vamos, Chizucana! ¡Aguí a las manitos! Y dice Yo no quiero recordarte más Perdí la esperanza en ti Me partiste el corazón Cualquier hombre en mi local Solo quita la paz Siempre tenemos ¡Aguí a Chizucana! ¡Qué rico! ¡Vamos ahí! Por favor Nadie has llorado como yo En el local Estoy cansado de sufrir Desde hoy ¡Voy a bailar! La lluvia mirada que te ocurre a gozar Y dice Nada gano con llorar Con gusto voy a tomar Las copitas para olvidarme de tu amor ¡Ay, amor! En el lugar de vivir sufriendo tanto Y lo deseo hoy Venimos aquí con la señora Chirme Y así estamos en cárcel La señora Chirme llega Acercarte por vos Señora Chirme, venga Acercarte Acercarte también a los amigos Y seguimos, casi seguimos con Zafo La señora Chirme, venga No hay nada que todos se esperaban La lluvia brinca con mis furcos y no ¡Venga, señora Chirme! ¡Va la flor! ¡Venga, va la flor! ¡Venga, va la flor! survival el Y mu responsable coniar tu cuerpo Y mugun tu cuerpo mirando, mirando, mirando Hoy se conectó bien a ver y en el... No tengo una pula erotica Y volvamos a una vallípica No tengo una pula erotica Y volvamos a una vallípica Que hayan en ese pesquico Y hagan en ese pesquico Y me voy a saclar Que hayan en ese pesquico Y hagan en ese pesquico Y no quiero dar en ese pesquico Un sa, un sa, un sa Un grieto de bloco sal, sa, sa Un grieto de bloco sal, sa, sa Y se sigo bien Un grado de bloco Un grado de bloco No puedes estar Mueve, 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 mueve tu cuerpo como si suena una gloria bíblica Mira, mira, mira tu cuerpo como si suena una gloria bíblica Mira, 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 mira tu cuerpo como si suena una gloria bíblica La palita esta arriba, la palita esta arriba Vamos, vamos, vamos Arriba, corteo Viene ¡Vamos! 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 En una forma de empillo que un sus lobo rápido no fuera humor ni sobre si ¡Vamos! Los amigos que te dieron jugar y poniendo en caña Y ahora dices, wow, que no es así, que es la rompera, que está allá ¿Cómo dices? Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo que soy Mira mi cara, me lo he dicho, y no quiero hacer repartir, te perdone Y ahora dices, ya lo vienes, vamos a recordar que esta noche, grande clásico, ¿no? Estoy haciendo un juego en la ciudad, dame una oportunidad Tengo un soyabuyanje dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación En un lado a mí Si a tu momento no puedo dormir, para la calle no pelear por mí Si a tu momento me encuentro, yo vengo Si la noche me como poder Alguien mira para abajo, yo me llanto de desampar Alguien que grita y desampar Alguien que lo va a molestar Pero venga, Dios que venga, para bien o mal Tira, tira para arriba, tira Si no ves la salida, no importa mi amor Adiós, está aquí Si no ves la salida, papi, bonita Si, aquí, arriba Si, aquí, arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Esta canción es el medio de nuevo Willy! ¡Abre! 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 ¡Abre, esta banda, chicos! ¡Eh, eh! ¡Qué moviste, eh! ¡Vamos, ¿y? ¡Vamos! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! ¡Vamos, Peña! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas, tornos que brillan Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Como los gorillas, tornos que brillan Pero veo, que no te veo, una cocina, que cosa es Pero veo, que no te veo, una cocina, que cosa es ¡Chiqui de chiqui de chiqui de chiqui! Cheque de cheque de cheque, cheque de cheque de cheque, cheque de cheque de cheque de cheque, cheque de cheque de cheque de cheque de cheque de cheque de cheque. Una de maría, casa de chmodera. Me subió en la mira, etapa, mi ciudad me entra bien. Todo es algo que yo pida, me pasa todo como la ropa. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Yo quiero que no me vea una cocina que cosa es Yo quiero que no me vea una cocina que cosa es Yo quiero que se vayan aquí Maestro, usted me puede apagar las luces Apagarme las luces, apagarme las luces Yo quiero que levanten todo lo que tenga celular Derejaste las manos los que tengan celulares Presta las pompillas, presta las bombillas Así que voy a ponerla ¿Ves a poder hacer eso? Ahora presta los celulares, todo el mundo en celulares Todo el mundo Para la pizza Para la pizza Para Guizan Cállate, 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 cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cállate, cállate. 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 Creo que Y Já lué Yo no soy Cuma Dizios Yo no soy Cuma Dizios Yo no soy Cuma Dizios Solamente hay que abrir cuando podríamos tener conmigo A mi bella me cae, yo soy siempre tirado Por la noche en el lado de la tolera Me ha quedado en el mundo en el mundo Por eso que me desiste, venga, somos que a mí no es que No te daño, no te daño, no te daño No te daño, no te daño, no te daño Yo me regreso a mi vida en el mundo Sienta de que no, no me importa Yo soy de mi bella Y no te daño, no te daño ¡Vamos! 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 Paisa ongata, paisa ongata, paisa ongata, si yo los por linda, ay, si yo los por linda, ay, si yo los por linda, ay. Y así orientando la generación nueva de la verdadera, Venga que ahora va a la tí Y va a perder el tiempo de la tí Venga que le voy a conocer a ti Vamos a que reticú Ya te veo como me dicen Y no va a tener una tún Yo te amo y yo bicho con nalga Yo te amo y yo bicho con nalga Yo te amo y yo bicho con nalga Te entiendo cuando me sentía Este año no quiero un día Pero como te apretas y te quieres pegar Pero te llevo a ti y te quieres pegar Porque también mola, porque también mola De estas piernas de como uno te te aponta Las piernas de como híbrita aponta Porque no te quiero pa' de si tu Pero como para acabar lo parte Hoy se mata, hoy se mata Hoy se mata, hoy se mata como grata Si que no lo permite Si que no lo permite ¿Quiere? Hoy se mata, hoy se mata Por que se mata, como grata Si que no lo permite ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Sedíceme como tú quieras, abriétame como tú quieras Que quieras o no quieras, pero yo crees la manera Sedíceme como tú quieras, abriétame como tú quieras Pero con la pichadera me dice La-la-la-la, dice la-la-la, en mí no hay nada La-la-la-la, dice la-la-la, en mí no hay nada Ese palito me tiene pasado, tu llamas más que el adulto No hay que tragarlo todo el que quiero, otra vez me acerco el adulto Si no esta mujer, pero tipo de fantasía, yo no he curado ya se me conge De bomba, de azúcar y se meca que el tipo regalo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Moves a bomb, moves a bomb, moves a bomb, moves a bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, con la bombón Moves a bomb, moves a bomb, moves a bomb, con la bombón Me caigo del tacho, me lo engasas, vibras con cirugías y me grasas No me lo creas, me cuesta la cena, me detecto la mamá, me asusta Que para bailar, tengo esta alegría para cadera abajo Si perro al drain público, lo matiron que la idea Que tengo como herramientas, yo estoy como una cena El bombón es que soy una bombón, con moves a bomb, rooms a bomb, moves a bomb, moves a bomb, moves a bomb, roves, a bombas vibras con cirugías sin grasa Ese culito me tieneardo lo tuyo, tu mente le contó Duéjate como todo lo que quieras, turo mi拉ico y se me loej listening Se ve this out because a tu mi TM'са no me importa, si esa natural lo de cinico Que tumba junto a su calle, salte en casa, y no regalo de eso Salúm bomba, salúm bomba, salúm bomba, bomba No me sé, bomba, no me sé, bomba, no me sé Salúm bomba, salúm bomba, salúm bomba No me sé, bomba, no me sé, bomba, salúm bomba Salúm bomba, salúm 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 No importa lo que de mí se diga la cruz de su vida que yo vi con la mía Es solo una de fronter momentos que el tiempo se ataba y que el otro no viera Gobierno, fumando, adentro, vecino, vacilando, el corazón y todo el día ¡Sigue la cruz! ¡Sigue la cruz! ¡Sigue la cruz! ¡Prepare a guantanaseca! ¡Propo de patillas en la biblioteca! ¡Prepare a guantanaseca! ¡Propo de patillas en la biblioteca! ¡Prepare a guantanaseca! ¡Prepare a guantanaseca! ¡Prepare a guantanaseca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!